Realmente muy agradecido a todos por estar en Gaiman. Esto no quisimos hacer ni un acto oficial, sino algo en recordación y más que nada para inaugurar. Esta hermosa obra de arte de Sergio Owen, así como todas las obras de él que son realmente extraordinarias. Es un año muy atípico, realmente como yo como descendiente de Galicia me hubiese gustado hoy haber tenido un trabajo distinto, un acto como corresponde, poder festejar en nuestras capillas. Pero bueno, esto no es por casualidades, por todo esto que sabemos y ya lo vamos a hacer de otro año. Bueno, las capillas no estarán abiertas, ¿cómo es la actividad hoy? No, no, las capillas no van a estar abiertas, sí van a estar abiertas las casas de té con todos los protocolos habidos por haber. Así que igual vamos a tratar de, como lo que se pueda, tratar de festejar nuestra universidad. La idea es que los próximos fines de semana también sea todo abierto. Sí, sí, ya tenemos un protocolo hecho ya por las casas de té y están abiertas y vamos a seguir trabajando. Bueno, ¿qué representa el dragón para la gente que está mirando, que no conoce por ahí la zona? Bueno, el dragón es parte de la cultura galesa, está en nuestra bandera, es un símbolo importante para la cultura galesa. Y bueno, queríamos representarlo acá en Gaiman, que no queríamos ni uno. Y bueno, vamos a seguir apostando a la cultura y al trabajo de los productores en nuestro trabajo de la municipalidad.